Mateo y sus teclados Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me paga y hace como un tiquita Kiti 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 k ¡Uy! ¡Uy! Rrrr... 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 ¡Saborcito, compárelo! ¡Saborcito, compárelo! ¡Saborcito, compárelo! ¡Rrrr... ¡Chopale, chopale! ¡Eso, compárelo! ¡Echile, compárelo! ¡Chopale, compárelo! ¡Ehe, ya! ¡Ahora, ahora! Rrrrr... Micaela, Micaela, que tú tienes al manía Micaela, Micaela, que tú tienes al manía Yo no se lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me pala y yo soy como, tiquita. que tiqui 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 ta que tiqui 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 ta ¡Muyelo, muelo, muelo! ¡Muyelo, muelo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Echale, échale, puta luz! ¡Ey, mamelo, ey, mamelo! ¡Vamos a bailar, compadre! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Sale, sabe, sage! ¡Sale la cadera, saca la cadera! ¡Sale, esa! ¡Lazo, la cadera, la cadera, la cadera! ¡Daj, dad, 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 dad! ¡Uff! ¡Así debería de Jalapa a Tabasco! ¡Exacto, papá! ¡Eso, compadre! ¡Eja! Ahora, ahora Uf, 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 uf Suave, suave, suave Echale Olmedo allá para el oficial Olmedo Veracruz compadre para toda la raza de Veracruz Sabor tropical, morbidito Allá está el señor Mateo Reyes El papá de los pollitos Vámonos, vámonos Vámonos